Y uno de ellos es el hermano Marco Barrientos, externo mi gratitud a la organización del Christian Fest que nos permite tenerlo en nuestra iglesia compartiendo y ministrando en este servicio a esta hora, yo sé que usted no sabía, yo sé que no vino por él, estoy claro en eso, no se preocupe pero para que ponga cara de sorprendido así, verdad, oh wow, entonces es por eso y pues vamos a cederle el tiempo en un minuto agradeciéndole a Dios por ese privilegio dicho eso, agradeciendo a Dios su presencia, la de él, pero también agradeciéndole a él por su presencia, la suya yo quiero en esta hora dejar en este altar al hermano Marco Barrientos quien pues tiene en esta hora un tiempo especial en su casa, en Centroamérica yo digo que es su casa en Centroamérica porque así me lo han dicho, pero que bueno, un amigo, Dios le bendiga saludo, si lo que Dios tenga para nosotros es suyo, amén siempre he querido usar el micrófono del pastor es un grande, un grande gozo estar aquí con ustedes y hace muchos años que tengo el gozo de conocer al pastor Juan Carlos y de hecho tú fuiste la primera vez que venimos a El Salvador quien nos hizo favor de invitarnos creo que tienes esa gracia de ser el que miras antes de que otros miren lo que Dios va a hacer con ciertas personas y ciertos ministerios y te honramos y te bendecimos también por el gozo de poder tener ya una relación si no me falla la memoria son más de 25 años de relación, de amistad así es que agradezco mucho la oportunidad teníamos dijo el otro no sé si me estabas hablando de usted cuando decías tenía el pelo negro o te estaré refiriendo a ti pero bueno pues yo siempre le digo a mi esposa si tú te pintas el pelo, dame chance a mí de pintármelo también y ella me ha convencido bueno, ok ella me ha convencido que me veo mejor con las canas que pintándome el pelo así es que bueno, le voy a hacer caso y gracias por su disposición de recibirme y de sobre todo de abrir el corazón hacia el Señor y antes de entrar en el mensaje yo quisiera pedirles que cantemos una canción más porque no simplemente porque cantando se alegran los corazones el cielito lindo sino porque en realidad tiene que ver mucho con mi mensaje así es que si la conoces cántala con nosotros si no la conoces de todos modos presta atención a la letra porque tiene que ver con el mensaje de esta mañana gracias Espíritu Santo gracias por tu amor, tu bendición tu gracia en este lugar Señor preciosa sangre se derramó preciosa sangre fluyó por amor sobre ti el dolor sobre ti el dolor tus venas lloraron Jesús 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 hay poder tu sangre Jesús hay poder en la sangre que fluyó por amor hay poder en la sangre que el derramó preciosa sangre preciosa sangre que me purificó oh 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 preciosa sangre que me transformó que me transformó sobre ti el dolor sobre ti el dolor sobre ti el dolor tus venas lloraron Jesús 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 hay poder en la sangre oh hay poder en la sangre oh hay poder en la sangre oh que fluyó por amor Ay, por él el pasaje que él derramó Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me limpió Tu sangre me salvó Tu sangre me salvó Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me limpió Tu sangre me salvó Tu sangre me salvó Ay, por él el pasaje que él derramó Cada vez más cantamos al poder Hay poder en la sangre, la sangre de Jesús, que fluyó por amor, hay poder en la sangre, que ven el amor. Pon tu mano en tu corazón y di conmigo gracias Padre por el sacrificio perfecto de Jesucristo. En la cruz del Calvario, Él llevó mis pecados, sufrió mis dolores, el castigo de mi paz fue sobre Él y por su llaga fui yo curado. Y yo recibo en esta mañana la gracia, la bendición, el amor del Padre, recibo Señor tu amor y tu perfecto amor, echa fuera el temor. Y yo me acerco con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Abre mis oídos Señor, abre mi corazón, abre mi entendimiento para poder recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias Padre. Amén y Amén. Dale un aplauso al Señor por su bondad, su fidelidad. Muchas gracias y gracias al equipo de Alabanza también, los bendigo, pueden tomar su asiento. Muchas gracias, un gran, gran, gran gozo estar aquí con ustedes. Y Dios ha sido tan bueno y por su infinita misericordia, Él me ha permitido servirle en un ministerio de tiempo completo por casi 35 años. Y yo les mentiría si les dijera que siempre ha sido un jardín de rosas. Bueno, a lo mejor sí, pero con unos espinos de este tamaño, ¿verdad? Ha habido momentos de mucha victoria y también de grandes derrotas. Ha habido momentos de gran gozo, pero también de terrible depresión. Y yo vine esta mañana con una encomienda de parte del Espíritu Santo. Y es abrir mi corazón con ustedes, hacerme lo más transparente posible conforme el Espíritu Santo me lo permita. Hacerme vulnerable delante de ustedes, porque el amor que le tengo al Pastor Juan Carlos y por ende a toda esta preciosa iglesia que muele, me requiere de que yo no venga y simplemente saque un mensaje de los más de mil, literalmente más de mil que tengo en mi computadora. Y que podría tomar cualquiera de Tin Marín, de Do Pingüeco, Caramá, Karatí, Terefue, y agarrar el que yo quisiera y darle una recalentadita, como una pupusa de antier que la recalientas. Y más o menos sabe bien, más o menos suple la necesidad y te quedas satisfecho. Pero el Señor me dio una encomienda y no es darles un recalentado el día de hoy, sino hablar al corazón de la iglesia que muele. Y hablar al corazón de mi amigo, el Pastor Juan Carlos y su familia. Y por eso es que quiero empezar el mensaje con una escritura que está en Isaías capítulo 61. Y dice así, Isaías 61, versos 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y ese ha sido, mis queridos hermanos, mi llamado, mi ministerio. Yo sé que muchas veces la gente me pregunta, ¿cuál es tu ministerio? Porque me ven, quizás algunos de ustedes estuvieron ayer en el concierto, en el festival, y me ven brincando y saltando y corriendo. Y llevo haciendo eso literalmente por 35 años y no se me acaba la pila, ni se me acaba la voz. A lo mejor hoy tengo un poquito de garganta irritada, pero no pasa nada, mañana ya estoy como sin nada. Pero me ven en los conciertos y dicen, ah, es el cantante Marco Barrientos. Pero luego me ven en la iglesia el domingo en Dallas, Texas, donde si nos llegan a visitar con mucho gusto, allá les recibimos, se llama Aliento, la iglesia. Y me ven, yo soy el pastor principal de la iglesia y me dicen, ah, entonces no es el cantante, es el pastor Marco Barrientos. Y luego me invitan a alguna conferencia, algún congreso, y viene sobre mí una unción profética y empiezo a declarar la palabra del Señor sobre ese lugar y dicen, ah, entonces es el profeta Marco Barrientos. Y luego me dicen de tantas formas diferentes que yo ya ni sé qué soy, me confunden a mí mismo. No, no es cierto, es broma, sé quién soy. Pero a lo que me refiero es que no trates de encasillar el regalo y el tesoro y el talento que Dios te dio en una etiqueta. No limites a Dios porque Él quiere usarte de muchas maneras. Y es más, hay diferentes etapas en la vida en las que Dios te va a usar de diferentes maneras. Así es que no limites a Dios. Algunos de ustedes son empresarios y que increíble que tú puedas ser un empresario lleno del Espíritu Santo. Y cuando eres lleno del Espíritu Santo, no necesitas pararte en una plataforma y ser pastor, evangelista, predicador, profeta, líder de alabanza. Puede ser el empresario más exitoso de toda la ciudad de San Salvador y ser lleno del Espíritu Santo. Y aún así, profetizar, evangelizar, ganar almas y traer sanidad a los quebrantados. Y por eso este versículo es tan importante para mí. Porque este versículo define no sólo mi ministerio, sino define tu ministerio también. Bien, yo no sé cuál es tu función dentro de la iglesia. No sé cuáles son tus principales talentos y dones. Pero sí sé cuál es tu llamado. Y sí sé cuál es tu ministerio. Aunque nunca hayamos cruzado una palabra, te puedo decir sin temor a equivocarme. Que tu ministerio es el mismo de nuestro Señor Jesús. Porque si tú eres discípulo de Jesús, entonces vas a seguir la línea que Él marcó. Y cuando Él se paró en la sinagoga en Nazaret y tomó el rollo del profeta Isaías, leyó exactamente esta porción. No fue una casualidad. Fue algo establecido desde antes de la fundación del mundo por su Padre Celestial. Y tomó el rollo del profeta Isaías y leyó exactamente Isaías en este pasaje que ahora conocemos como Isaías 61. En aquel tiempo no había capítulos. Así es que simplemente tocó la casualidad de que Jesús tomó el rollo, lo abrió. Y donde tocaba leer ese día era el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué lo ungió el Señor? ¿Para qué me ungió el Señor? ¿Para qué te ungió el Señor? Yo no digo el Espíritu del Señor me ungió para cantar. No digo el Espíritu del Señor me ungió para tocar el piano. No digo el Espíritu del Señor me ungió para ser pastor. No digo el Espíritu del Señor me ungió para enseñar a los niños. No digo el Espíritu del Señor me ungió para ser un evangelista. Todo lo que acabo de decir son o funciones o posiciones, pero eso no es tu ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es mi ministerio? El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha enviado a sanar al quebrantado de corazón Ese es mi verdadero ministerio Bendigo a Dios por la vida de la hermana Silvia Que vende tamales No siempre cuando hay algún fundraiser Cuando hay una, ¿Cómo se dice fundraiser? Bueno, ustedes entienden Cuando se están levantando fondos para algún proyecto de la iglesia Y allá afuera se ponen unas mesas Bueno, aquí no les dan chance porque es un hotel Pero en una iglesia puedes hacer lo que necesites hacer Y vender no solamente tamales, atole, pupusas, tacos sudados Quesadillas, sopes, tostadas Lo que tú quieras Entonces esta hermana hace unos tamales extraordinarios Y la hermana Silvia, una hermana mayor Ella sabe que el Espíritu del Señor está sobre ella Por cuanto la ha ungido No para hacer tamales Y no tengo nada en contra De que Dios te capacite sobrenaturalmente Para hacer los tamales más deliciosos del mundo Porque si Dios lo hace Porque si Dios lo hace es porque está a punto De bendecirte con un negocio extraordinariamente próspero Una familia salvadoreña Miembros de nuestra iglesia Tienen un negocio ¿Sabes cuantas pupusas ellos venden a la semana? A la semana venden 10 mil pupusas O sea que en un año Venden casi medio millón de pupusas Una familia próspera A dólar la pupusa Saca las cuentas Tienen un ingreso bastante bueno Para dedicarse A vender La humilde y sencilla pupusa Pero cuando tú tienes la unción del Espíritu Santo Seguramente vas a prosperar En cualquier área de tu vida Pero esa no es La razón por la cual Dios te ungió La unción se salpica A todas las demás áreas Incluyendo tus negocios Pero esa no es la razón Por la que Dios te ungió Yo soy ungido Y por lo tanto Puedo prosperar en mis negocios Que tengo aparte del ministerio Gracias a Dios La iglesia solamente aporta Una pequeña parte de mi sustento Hay gente que dice Ay que usted es un ladrón Y mire nomás el auto que maneja Y yo aprendí ya A no Ni siquiera gastar mi saliva Ni gastar mis deditos Respondiéndoles en las redes sociales Porque no hay forma De que esa persona pueda entender De que yo no soy un ladrón Y que lo que yo disfruto Es la consecuencia de mi arduo trabajo De mi inteligencia De mi disciplina De mi creatividad Y también De como se salpica La unción del Espíritu Santo Del centro de mi corazón A todo lo que hago Incluyendo mis negocios Y si puedo disfrutar De cosas buenas En la vida No es porque se las estoy robando A nadie Mucho menos Porque estoy desfalcando A la iglesia Es más Yo soy el diezmador Número uno de mi iglesia Y gloria a Dios Por eso No lo digo No lo digo por Es más ya Porque era pautada Eso no es Ni siquiera es mi mensaje Pero bueno Quizás lo estoy diciendo Por alguna razón Entonces ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es el ministerio De la hermana Silvia? No es hacer tamales El ministerio De la hermana Silvia Es sanar a los quebrantados Gracias a Dios Que ella lo tiene bien claro ¿Sabes por qué? Porque hace unos meses Estaba ella Al final de la reunión Servicio, culto No sé cómo le dicen acá Al final de la reunión Estaba allá afuera Y se acerca la mesa Se acercan dos chicas Una chica de la iglesia Que llevaba por primera vez A una amiga Que había aceptado La invitación Para estar ahí La hermana Silvia Les está sirviendo Sus tamales Y antes de que se vayan La hermana Silvia Dice Perdona Disculpa ¿Me podrías dar un momentito? Se sale detrás De su mesa Se quita Un momentito Los guantes de plástico Que tenía Y le toma la mano Y dice No te había visto Aquí en la iglesia Y la chica dice No es la primera vez Que vengo Y le dice ¿Me permites orar por ti? Y esta chica le dice Sí, está bien Y la hermana Silvia Empieza a orar Y en medio de la oración Empieza a decir Porque el Señor Te dice Yo soy tu padre Y nunca vas a estar huérfana Nunca vas a estar sola Porque yo te he abrazado En mi familia Esta chica empezó A llorar Como si hubieran abierto Una llave Cuando terminó la oración La amiga le dice A la hermana Silvia Hermana Usted no se va A imaginar Lo que acaba de hacer Porque no podía Dejar de llorar Esta chica Hace dos semanas Había perdido A su papá En una situación Extremadamente dolorosa Y llevaba dos semanas De no poder Ser consolada De no dormir De estar en una Situación De tanto dolor Interior Y el Espíritu del Señor Que estaba O está Sobre la hermana Silvia Que la ungió No para hacer tamales Sino la ungió Para sanar Al quebrantado de corazón Es suficiente Para darle A la hermana Silvia Ese empujoncito Que todos hemos sentido En alguna vez Para decir Tómate un minuto Quítate los guantes De plástico Salte de detrás De tu posición Y que la unción Fluya a través de ti Esa chica Dios la consoló Dios la sanó Su corazón fue Salvado Y yo quiero decirte No sé No sé qué es tu función No sé si tú Vendes tamales No sé si tú Te dedicas a El sonido Tú que estás Con los audífonos Puestos allá atrás Y que me estás oyendo Espero que me estás oyendo Si me estás oyendo ¿Verdad? No estás No estás oyendo Spotify O alguna otra cosa Tu ministerio no es el audio Tu ministerio es sanar a los quebrantados de corazón Y nunca debemos de permitir Que el afán del ministerio en el que estamos Nos nuble la vista De que lo hacemos para sanar a los quebrantados Porque si dejamos que el afán De poner las cosas De instalar De los cables De ir De correr De venir Y ustedes La verdad necesitan Ya su propio edificio ¿Verdad? No Hoy el Señor no me dio una palabra profética Cerca de eso Pero me puedo imaginar Todo el esfuerzo que han hecho Por tanto tiempo De instalar De poner Y después de quitar Y de irse Y después volver el próximo domingo Y hacer lo mismo Pero te voy a decir algo No dejes que los afanes De todo este trabajo Te quiten La claridad De tu corazón De que la unción Del Espíritu Santo Está sobre ti Es más Dilo conmigo El Espíritu del Señor Está sobre mí Algunos no lo están diciendo Está bien No te voy a obligar Pero si lo puedes decir Hay una razón Por la que te lo estoy pidiendo Dilo conmigo El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para sanar Al quebrantado De corazón Laura era una chica Si estuviste ayer Quizás escuchaste La historia Pero Te hace bien Volverla hoy Laura Se graduó A los 23 años De la universidad Se graduó con honores Y Ella tenía un plan estratégico Para su vida Una persona pilas No sé si era salvadoreña No me sorprendería Porque Hay muchísima gente Con mucha visión Y con mucha capacidad De emprendimiento Aquí Y esta mujer Dijo Dentro de 4 años Cuando cumpla 27 Estaré Trabajando En el trabajo De mis sueños Y habré conocido Ya A mi príncipe azul Quizás nos habremos Casado ya Quizás ya está embarazada Esperando Mi primer bebé Tenía Ya un plan estratégico Una visión clara De lo que ella quería lograr Y vaya Que tenía La capacidad De lograrlo Sin embargo Cuando cumplió 27 años No había Ni encontrado El trabajo De sus sueños Ni encontrado Al príncipe azul Con el que Se casaría Lo que si encontró Fue una bolita En su seno izquierdo Fue al doctor Y le confirmó Sus peores temores Que tenía cáncer La tuvieron que operar Le hicieron el tratamiento De Quimioterapia Y todo lo que hacen Los médicos Dos años después Finalmente El médico Le dijo Estás libre De cáncer Ven en seis meses Para hacer un control Cuando regresó A los seis meses El médico dijo No me gusta Algo que estoy Sintiendo aquí En tu seno Derecho Vamos a hacer Otros análisis Resulta Que el cáncer No estaba totalmente Erradicado De su cuerpo Se le pasó Al seno derecho Tuvieron que Operarla de nuevo Hacerle de nuevo Quimioterapia Dos años más De tratamiento Finalmente A los 31 años De edad El doctor La declaró Esta vez Si Con certeza Libre de cáncer Ella se sentía Aliviada Extraordinariamente Aliviada Y a pesar de que Ya Habían pasado Cuatro años De la fecha Que ella había establecido Para estar En una Plenitud Profesional Y familiar Ella dijo No importa Me puedo Reponer de esta Así es que Con muchas ganas Empezó a trabajar Y dentro de unas Cuantas semanas Conoció A un muchacho Que le impactó Profundamente Para no hacer El cuento largo Empezaron a salir Se hicieron novios Un noviazgo Intenso Cercano Romántico Seis meses Después De que lo conoció La invitó A cenar En su restaurante Favorito Ella pensó Dice Ahora si Me va a dar el anillo Nunca se imaginó Que lo que Él Iba a hacer Era decirle Te quiero mucho Estoy Tan agradecido Por estos seis meses Que hemos pasado juntos Pero no estoy listo Para comprometerme Y Quiero que disolvamos La relación Y el noviazgo Eso le ocasionó A ella Un quebranto De corazón Más doloroso Que ni siquiera Cuatro años De lucha Contra el cáncer Pudieron lograr Le provocó Un desaliento Un desánimo Empezó A descuidar Su apariencia Empezó A perder Claridad De enfoque En su trabajo Empezó A equivocarse Empezó A llegar Tarde Y parecía Que su vida Iba En picada Y yo me pongo A pensar Será cierto Que los Neurocientíficos Cuando hablan De que aún La estructura Del cerebro Y la forma En la que se Interconectan Las neuronas Cambia Cuando una persona Sufre un quebranto Emocional Será posible Que el quebranto Emocional Aún Cambia La expresión Del ADN De una persona No cambia La secuencia Del ADN El ADN Es Para recordar Un poquito La información De las clases De biología El ADN Es ácido 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 Desoxirribonucleico Y que son Cuatro Aminoácidos Que están En una Secuencia De millones Y millones De eslabones Que es lo que te da Porque tienes El color de ojos Que tienes La estatura Que tienes La complexión Que tienes Etcétera Etcétera Aún Tu ADN Que no cambia La secuencia Si cambia La expresión Cuando hay Un quebranto De corazón Por eso Es que una persona Y no lo digo Para asustar a nadie Pero una persona Que sufre Un quebranto De corazón Muy doloroso Es Muchísimo Más propensa A desarrollar En los meses Y en los años Subsiguientes Cáncer Diabetes Hipertensión Y cualquier otra Enfermedad Que pareciera ser Incurable O que no No tuviera Realmente Su origen En una bacteria En un virus O en un trauma Bueno en este caso Si es un trauma Pero es un trauma Emocional Por eso Mis queridos hermanos Tan importante Que nosotros Recibamos La sanidad Del quebranto En nuestro corazón Por eso Es que Pasajes como Jeremías 29 11 Para mi son Tan preciosos Lo voy a leer De la nueva Traducción Viviente Si la tienen Allá atrás En las pantallas Está bien Y si no Pónganla En la versión Que ustedes tengan Al fin es La misma palabra Jeremías 29 11 Dice Pues yo sé Los planes Que tengo Para ustedes Dice el Señor Son planes Para lo bueno Y no para lo malo Para darles Un futuro Y una Esperanza Digan conmigo Un futuro Y una esperanza Lo que el quebranto Hace mis queridos hermanos Es precisamente Atacar Estas Dos cosas Que son Una extraordinaria Bendición Que Dios le da A una persona Cuando lo bendice Y es Un futuro Y una esperanza Dios Tiene Un buen futuro Y no un mal futuro Para ti Dios tiene esperanza Bienaventurada Para ti Pero el quebranto Lo que hace Escúchame bien Es Fracturar Tu alma De tal manera Que se te hace Difícil creer Que puedes tener Un buen fin De hecho Si regresamos A Isaías 61 Donde dice El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para vendar A los quebrantados De corazón La palabra Quebrantado Ahí en el hebreo Es la palabra Shabar En el hebreo Y significa Y significa Literalmente Desgajar Fracturar O partir Es por eso Escúchame lo que voy a decir Es por eso Que una persona Que sufre Un quebranto Muy Muy doloroso Cuando es niño Cuando es niña Específicamente Una violación Un abuso sexual Es muy común No siempre Pero es muy común Sobre todo Sin Cristo Que una persona Que sufrió Un quebranto De esa naturaleza A causa De que el quebranto Es Un desgajar Un quebrar Un Un fracturar El alma Es muy común Que esa persona Comience A desarrollar Una Un autodesprecio Y el autodesprecio ¿Sabes cómo se manifiesta El autodesprecio? En muchos casos De personas Que fueron abusados Con una promiscuidad Sexual Si tú Clínicamente Y perdonen Que les hable Con muchos Términos científicos O me decían Tengo trasfondo De medicina Veterinaria Tiene sus ventajas Porque cuando salgo De viaje Y necesito Un médico Yo me atiendo Solito Pero escúchame Clínicamente Más Del 90% De las personas Que sufrieron Una Un quebranto Terrible Específicamente De violación Y no lo resuelven Y por supuesto Fuera de Cristo Es muy difícil Resolverlo Desarrollan Cierto Tipo De comportamiento Promiscuo Y por eso Aún en la iglesia Cuando viene Una persona Nueva Y pareciera Que La meta Número Uno De los cristianos Es que Nadie se salga Del huacal Como decía Mi abuelita Que todos Se comporten Perfectamente Cristianos Se comporten Perfectamente Santos Que nadie Haga nada Que está Fuera de lo que Desesperaría De un buen Cristiano Y por eso Aún dentro De la iglesia Es posible Que haya Muchas personas Desangrándose Interiormente Y cuando Tú les preguntas Cómo Estás Y cómo te sientes Te van a decir Bien Gloria a Dios Cuando La realidad Es que por dentro Se están Desmoronando ¿Por qué? Porque Me temo Que hemos creado Muchas veces Una cultura En la que no es fácil Abrirse No es fácil Decir Juan Carlos Quiero Hablar contigo Quiero No puedo Seguir Llevando Este dolor En mi corazón Necesito Pedirte Que me ayudes Que ores por mí Y a lo mejor No me abro Completamente En la primera Conversación Pero cuando menos El acercarme Y empezar A pedir ayuda Ya es un gran paso En la dirección Correcta Ahora No estoy diciendo Que todos vayan con él Porque él no puede Atenderlos a todos Lo uso a él Como ejemplo Porque es la única persona Aquí en este auditorio Quizás con la que yo Me acercaría Y le diría Necesito que ores por mí En otras palabras No estoy promoviendo La indiscreción Hay demasiados Quebrantos Como para Añadirle El rechazo De una persona Que no entiende Lo que le estás diciendo O que se asusta Por lo que le estás diciendo Y por lo tanto El círculo vicioso Se sigue haciendo Más y más tóxico Porque cuando te trataste De abrir con alguien Lo asustaste Y esa persona dijo Ay pues este Ni cristiano Ha de ser Porque si todavía Tiene esos pensamientos Y esos sentimientos A lo mejor Ni salvo es todavía Y no nos damos cuenta De que si La gracia preciosa De Dios Ya empezó Una obra de salvación En el espíritu De esa persona Hay perfecta justificación Pero el proceso De santificación Es otra historia Y todos nosotros Ya fuimos justificados Si hemos confesado A Jesús Como nuestro Señor Y Salvador Pero estamos siendo Santificados Y ese proceso De santificación Todavía Encuentra Dentro de nosotros Cosas Que quizás No quisiéramos Que nadie Supiera O que nadie Se enterara Estoy entrando En la recta final De mi mensaje Y de alguna forma Tengo que Terminar En una nota Positiva Que Dios Me ayude Para terminar En dos minutos Once segundos Con una nota Positiva Solamente Quiero decirte Dios Puede sanar La vergüenza De tu corazón Pero escúchame Porque En dos minutos Yo me voy a bajar De aquí Y va a ser Muy tarde ¿Qué? ¿Qué dijo? No Si me puedes escuchar Escúchame Ya me vas a dar Más tiempo No Escúchame Dios Puede Sanar La vergüenza De tu corazón Y escúchame bien Por favor Por favor Esto quizás De todo lo que he dicho Es lo más importante Necesitas Resolver La culpa A través Del arrepentimiento Y la confesión Pero también Necesitas Resolver La vergüenza A través De aceptar El amor De Dios Que echa fuera El temor Son dos cosas Diferentes Es relativamente Fácil Resolver La culpa Pero es Muy Muy complicado Resolver La vergüenza Porque la culpa Dice Me equivoqué La vergüenza Dice Yo soy una Equivocación La culpa Dice Cometí un error La vergüenza Dice Nací por error La culpa Dice Hice Algo Que lamento La vergüenza Dice Yo soy Una persona Lamentable Por eso Es muy fácil No muy fácil Pero mucho más fácil Resolver La culpa ¿Cómo resuelves La culpa? Si tú estás aquí Sintiéndote Culpable Lo que tienes Que hacer Es algo Muy Muy importante Y es simplemente Confesar Tu pecado Porque la Biblia Dice Que el es fiel Y justo Para perdonarte Y limpiarte De toda Maldad El es fiel Y justo Para perdonarte Y limpiarte De toda Maldad Si confesamos Nuestros pecados El es fiel Y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad Una vez más Si confesamos Nuestros pecados El es fiel Y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad Resolver la culpa No es difícil Simplemente Clama a el Y dile Señor Jesús Yo te pido Que me perdones Yo me siento Culpable Por lo que hice La acción Pecaminosa Las palabras Pecaminosas El rechazo El desprecio Que tuve Con una persona La fornicación El adulterio Las mentiras Los engaños Los robos Los pleitos Los celos Las idas Las contiendas Todo eso Son acciones Pecaminosas Y para todas Las que mencioné Hay perdón Si tan solo dices Señor Me arrepiento Confieso mi pecado No lo quiero Ni justificar Ni esconder Te pido Lávame De mi pecado Perdona mi maldad En el nombre de Jesús Y en ese momento Ocurrió un milagro Y es que la culpa Es quitada de tu vida Pero eso es solamente Una parte La segunda parte No se resuelve Así La segunda parte Es sacar la vergüenza De tu vida ¿Sabes por qué? Te tienes que estar Arrepintiendo A cada rato Y confesando La misma cosa Que hace dos semanas Le dijiste al Señor Nunca más lo voy a hacer Y lo volviste a hacer Y te tienes que estar Arrepintiendo Y confesando otra vez ¿Sabes por qué? Porque si bien Se resolvió La culpa De esa acción No se sanó La vergüenza Y la vergüenza Tarde o temprano Te va a llevar Otra vez A la debilidad Y a querer Nuevamente Encontrar Algún poco De satisfacción O placer En el lugar Incorrecto Por eso Lo más importante No solamente es Resolver la culpa Sino sanar El quebranto Porque la vergüenza Proviene Del quebranto Ayer les conté Un testimonio Y Dios me sanó De un quebranto Cuando era adolescente Sufrí una violación Y esa violación Abrió la puerta A lo que les dije Hace rato A promiscuidad Y a veces Uno no entiende Por qué Es que tiene Ciertas inclinaciones Y parece que El problema Es uno Y que Quizás yo no soy Un buen cristiano Y no soy disciplinado Y no No me he entregado Al Señor Como debería de entregarme A lo mejor Ni salvo soy Y todo eso Atormenta La mente Hace que crezca Lo que los psicólogos Le llaman Disonancia Cognitiva Que es el Tormento Interno De una persona Que encuentra Un grande Conflicto Entre lo que Piensa Y lo que hace Entre lo que son Sus convicciones Y sus creencias Y sus acciones Y yo me atrevo A pensar Que una gran cantidad De personas Dentro de las iglesias Están batallando Con una cierta medida De disonancia Cognitiva Sus acciones Y sus convicciones Están en conflicto Sus creencias Y su comportamiento Están en conflicto Y por eso A lo que recurrimos Es A escondernos Y a encubrir En vez de Exponer Entonces Resuelve la culpa Con eso termino Resuelve la culpa Acércate al trono De la gracia Confiesa tu pecado Pídele perdón Al Señor Ay pero es que no sabes Cuantas veces lo he hecho Pues hazlo una vez más Es que lo he hecho Más de cien veces Hazlo ciento uno No dejes de acercarte Al trono de la gracia Porque El poder de la sangre No ha dejado De ser eficaz Para lavarte Y perdonarte Pero no te quedes Pero no te quedes allí Sino Atrévete A dar el segundo paso Y es Resolver la vergüenza ¿Cómo se resuelve La vergüenza? Sanando El quebranto del corazón Por eso yo conté El testimonio De como Esa sanidad vino Cuando el Espíritu Santo Me llevó En mi mente En mi memoria A ese evento Donde estaba yo En ese cuarto Sucio Oscuro Maloliente Y de pronto Al mirar a la izquierda Ahí estaba Jesús De pie Y yo no No entendía Cómo Jesús Podía estar allí En ese lugar Tan perverso Tan oscuro Tan lleno de demonios Y sin embargo Ahí él estaba Porque él no tiene miedo No tiene miedo De entrar Al lugar De tu Peor Memoria No tiene miedo De entrar al lugar De tu mayor oscuridad Él estaba allí Y cuando yo lo mire Vi el rostro Más amoroso Y compasivo Que jamás Había yo visto En mi vida Y con ojos De amor Escuché Que él me decía Te amo Con amor eterno Y di mi vida Para limpiarte Y para sanarte Y en ese momento Esa Visión Se rompió En mil pedazos Y yo Caí de rodillas Y yo no sé Cuánto tiempo Estuve ahí Llorando Pero ahí Si fue Una Catarsis Totalmente Del cielo No sé Cuánto tiempo Estuve llorando Pero no fue Simplemente El llanto Del desahogo Emocional Sino del alivio Y de la purificación Que estaba viniendo A mi alma Y desde ese momento La adicción La promiscuidad Y cualquier tipo De comportamiento Que yo no podía Erradicar De mi vida Aun cuando Volvía Al altar Y decía Señor Perdóname Por la acción Dios perdonaba Dios perdonaba La acción Pero la condición De quebranto No había sido Resuelta Por lo tanto Dos semanas Tres semanas Un mes después Estaba yo en la misma Y yo estoy Absolutamente seguro De lo que estoy Diciendo Y por lo tanto El llamado Que voy a hacer En este momento No es para que Tu confieses Tu adulterio Para que confieses Tu adicción A la pornografía O para que confieses Cualquier otro Comportamiento Oculto Vergonzoso Que nadie sabe Que lo tienes En secreto Pero que te está Carcomiendo por dentro Porque Dios no está En el negocio De avergonzar a nadie Al contrario Él está en el negocio De sanar nuestra alma De la vergüenza Entonces yo no voy a hacer Un llamado Para que Se pongan de pie Los adulteros Aunque Una vez un misionero En México Cometió un error Un misionero americano Que apenas Sabía hablar Español Y en vez de decir Adultos Dijo adulteros Y entonces dijo Pónganse de pie A los adulteros Y nadie se ponía en pie Que se pongan de pie A los adulteros Los estoy viendo Yo sé que aquí Hay adulteros Pónganse de pie Finalmente por ahí Dos o tres Dios usó la ignorancia De este misionero Para confrontar Yo no puedo Recurrir a Esa táctica Y aunque no lo creas Dios es el primero Que quiere proteger Tu reputación Aunque no lo creas Dios es el primero Que quiere ayudarte A que no se haga Un escándalo público Lo que tú traes a él Y le pides Que te ayude A resolverlo Él es el primero Si es que no pienses Que Que Dios quiere Avergonzarte Entonces el llamado No es para que Se pongan de pie Los adultos El llamado es Para todos aquellos Que saben Que necesitan un toque De esta preciosa Unción Porque la unción Es para sanar A los quebrantados Y cuando la unción Viene El amor de Dios Viene Y el perfecto amor De Dios Echa fuera el temor El amor de Dios Te abraza Y el amor de Dios Hace esto De ser dos Vuelves a ser uno Porque la palabra Shabar en el hebreo Que es quebranto Fractura Desgajar Es literalmente así Un árbol que estaba Perfectamente Unido Y le cae un rayo Y lo parte en dos Y lo desgaja Lo que la unción Del Espíritu Santo hace Es Volver A unir Eso es lo que Significa la palabra Integridad Integridad no quiere decir Nunca decir mentiras Integridad no quiere decir Nunca robar Integridad Es Ser uno Y si eres uno La consecuencia va a ser Todo aquello Que son simplemente Síntomas De la integridad No trates De forzarte A decir la verdad No trates De forzarte A dejar la adicción A la pornografía Sin antes Resolver el problema De raíz Sin antes pedirle Al Señor Quiero volver a ser Íntegro Quiero volver a ser Uno otra vez Quiero que tú Vendes Mi corazón Y que me ayudes A resolver Todo este dolor Cuando eso sucede No te lo voy a No te voy a decir Que en todos los casos Aunque algunos milagros Van a ocurrir aquí Pero no te voy a decir Que de la noche a la mañana Ya vas a ser Totalmente libre De todas tus adicciones Pero te aseguro Que si eres valiente Y le pides al Señor Que sane tu quebranto Vas a dar el primer paso Quizás por primera vez En todos los años Que tienes de conocer a Cristo El primer paso En la dirección correcta Para ser libre De tus adicciones Y de tus pecados ocultos Cualquiera que sea Si es un quebranto Que te provocó Una crisis de identidad Si es un pecado Que te hizo Quizás serás una Una chica Muy Pudorosa Y después del quebranto No sabes por qué eres Tan sensual Y tan promiscua No te rechaces A ti misma No te juzgues A ti misma Porque Dios No te juzga Lo que Dios Quiere hacer Es abrazarte Amarte Y ayudar a resolver El problema De la vergüenza Porque la vergüenza Una vez más lo digo La vergüenza Dice Yo soy un error Yo no debí de haber nacido Y Dios Y Dios te dice Yo te hice Y te amo Y voy a hacer Que tu vida sea Una extraordinaria Bendición Y cuando tú recibes Esa sanidad De la vergüenza Y del quebranto En ese momento Te puedes acercar Y decir Gracias Señor Gracias por el perdón Gracias por el perdón Yo te pido Que cierres tus ojos Donde estás Y repitas conmigo Padre bueno Me acerco Al trono De la gracia Para alcanzar Misericordia Hallar gracia Para el oportuno Socorro Y ahora Te pido perdón Por todos Mis pecados Te pido Que me sanes Me liberes Y me hagas Una nueva criatura Y ahora Padre Abro mi corazón A tu Espíritu Santo Abro mi corazón Y te pido Sana El quebranto Y libérame De la vergüenza Que he sentido Por tantos años Solo tú Puedes hacer Este milagro Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Postrado Ante ti Mi corazón Te adora Dios Y siempre Quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro Te adoro A ti Señor Te adoro A ti Ahora pon tu mano Sobre tu cabeza Y di conmigo Padre bueno Te pido Que laves Mi mente Y mi conciencia De las acciones Pecaminosas Y aun de las acciones De pecado Que otras personas Cometieron en mi contra Y yo te pido Que la sangre De Jesús Me lave Me limpie Y me haga Una nueva criatura En el nombre De Jesús Y te doy Gracias Por un nuevo Comienzo En el nombre De Jesús Amén Amén Le puedes dar Un aplauso Al Señor Gracias Padre Oh Gracias Padre Pastor Juan Carlos Puedes venir Un momento Yo quisiera saber ¿Quiénes de ustedes Por primera vez Hoy Hicieron una oración Como esta Para acercarse Al trono de la gracia Quizás es la primera vez Que vienes Quizás es Un momento De reconectarte Después de Meses o años De haber estado lejos Pero si hiciste Esta oración Por primera vez Me lo podrías indicar Levantando tu mano Porque quiero orar Por ti Quiero bendecirte Levanta tu mano Si es Por la primera Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Mantengan su mano Levantada Padre yo Bendigo Cada una De estas personas Y yo te doy gracias Porque tú los abrazas hoy Con tu amor perfecto Y tu amor precioso Y Señor En esta Mañana Declaramos Que tu perfecto amor Echa fuera Todo temor De sus vidas Y que hoy Es el primer día De una vida maravillosa De una vida De libertad De una vida De cambios En el nombre De Jesús Amén Y amén Les podemos dar Un aplauso A estas personas Que levantaron su mano Les amamos Les amamos Les amamos Muchísimas gracias Dios les bendiga Quiero pedirle que se ponga De pie por favor Evitemos salir Todavía no ha terminado El programa Marco venga Quiero orar por usted Quiero agradecerle a Dios Por este mensaje Tan Hermoso Padre de la gloria Quiero agradecerte Como iglesia Por la enseñanza De esta mañana Que quienes Hemos atravesado Procesos De vergüenza En el nombre De Jesús Queda sellado Y borrado Para siempre Levantamos Cabeza En dignidad De Cristo Y en amor En perdón Y en restauración En el nombre De Jesús Bendecimos la vida De tu Hijo Y te agradecemos Por su ministerio Su iglesia Su familia Y sus proyectos Oramos por ellos En el nombre De Jesús Amén 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 Quiero pedirle un favor El mensaje Que recién Escuchas Estaría incompleto Si no te tomaras Unos minutos Para recibir a Jesucristo Como tu único Y suficiente Salvador personal Es la decisión Más importante Que un ser humano Puede hacer Y te invito Que lo hagas En esta hora Diciéndole al Señor Hoy Señor Jesucristo Te recibo Como mi único Y suficiente Salvador personal Te pido vivir En tus planes Y tus propósitos Reconozco la cruz Como el lugar Donde alcanzo Perdón de pecados Salvación Y vida eterna Y te pido Vivir conforme A tus planes Y tus propósitos En Jesucristo Mi Señor Amén Es un tiempo Hermoso Y si quieres Conocer más Del Señor Te invito A que te acerques A nuestra iglesia Nos reunimos En el Hotel Barceló De la ciudad De San Salvador Los días Domingo A las 7.30 9 y 11 Sería un honor Saludarte personalmente Reúnete Acércate Conócenos Y compartamos juntos Lo que Dios Ha hecho En nuestras vidas Que Dios te bendiga Gracias por ver el video ¡Gracias!